Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio que estamos grabando mientras llueve sobre José Antonio Guadía, específicamente. Literalmente sobre el brazo izquierdo de José Antonio Guadía, específicamente. Hay que arreglar esa gotera. Ustedes querían ver gotitas, pues ahí están. Está bien mojado el Joe. Y este episodio está un poquito denso, así que pues, suerte. Sí, prepárense, saquen la nieve y tengan pensado que van a ver después de este episodio algo gracioso. Sí, va a estar chido. Está chido, está muy bueno. Los dejamos con el episodio 185 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Guadía, le contraré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles macabroso, otro miércoles cada vez más cerca a Halloween. No manches, es cierto. Fui a Costco y ya hay cosas de Navidad. Costco, no, no. Espérese. No vi nada de Halloween, pero ya está lleno un pasillo de cosas de Navidad. ¿Será porque estás en México? Sí, pero estabas en Juárez. Sí, a las tiendas de Juárez vale verga Halloween. Maldita sea, maldita sea en tiendas. No, no. Primero Halloween. Entonces, ¿cómo lo han pasado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, también en Liverpool había un chingo de pino, sí es cierto, güey. Simón, fui a comprarle un regalo a mi jefito por cumpleaños. Sí, no se dejen en protesto. No compré nada de Navidad hasta el 15 de Diciembre para que las tiendas aprendan. ¿Qué pedo? Sí, pero también es 16 de Septiembre y ya hay cosas de Navidad. Ya está mal. Creo que ahí sí podemos estar todos de acuerdo, güey. Había pan de muerto desde agosto, güey. Se llama capitalismo. ¿Tú crees que el capitalismo va a respetar tus pinches ideales? No respetan ni los propios, güey. Y luego en el pinche zap, güey, están vendiendo pan de muerto, güey. Que no todo el pan de ese, güey. Sí, pero con orégano. Así huele. Ese ya trae azúcar. Sí, ese ya trae azúcar. Ay, güey. Ah, pues. Era momia, son momia, ¿no? Fan de momia, güey. Hoy vamos a regresar a un país que parece que es bien bueno, pero luego tiene cosas bien culeras. Una pequeña comunidad autogestiva en medio de los bellísimos bosques canadienses suena como un buen lugar para llevar una vida tranquila y crear a una familia lejos de los problemas modernos que aquejan a la sociedad, como la venta de cosas de Navidad antes de septiembre. Alimentarse de frutas y verduras orgánicas, leche fresca y miel mientras se respira aire puro, en teoría, es la manera ideal de mantener una salud óptima lejos de la contaminación de las ciudades. Y probablemente lo sería, de no ser porque en algún momento el líder de la comunidad, o más bien del culto, es capaz de cortarte un brazo con un cuchillo de cacería, profanar sexualmente tu cadáver y realizarte un enema con líquidos que no son agua. Ok. Hoy les voy a contar la historia de Roch Terriolt y su brutal secta, The Ant Hill Kids. Ah, cabrón. O los niños de la colina de hormigas. Los niños del hormiguero. Ajá, sí, bueno. Mejor, los niños del hormiguero más. Yes. ¿No conocen este culto? Nope. Está muy hard to the core. Ok, se preparen. ¿Es el reboot de live action de Bichos? El de Zeta. Estaría bien pareja que Bichos se basara en este. Pues, a pesar de que hay pocas maneras de entender el reino del terror de Roch, Terriolt, no sé cómo se pronuncia, es francés, Terriolt, Terriolt. Es importante, si se escribe T-H-E con acento al revés, Riault. Es, Riault. Es, Riault. Bien. Roch, Riault. Es importante comenzar con algunos datos sobre su infancia y vida temprana, la cual fue sorprendentemente promedio hasta antes de la creación de su culto. Roch nació el 16 de mayo de 1947 en el valle de Saguanay, en Quebec. Era Pisces el güey. Es de que tuviste un hijo de has cambiado, bro. Es que es sagitario. Son muy dominantes, güey. Oye. Dude. Sus padres, Hysynth y Pirrete, eran devotos católicos y tuvieron otros ocho hijos, además de Roch. ¿Debe decir Roch? Roch. Escribe R-O-C-H, pero se merece decirle Roch, cucaracha. No existen muchos recuentos de su infancia, pero Roch asegura que su padre fue abusivo con la familia entera. Pirrete lo ha negado toda la vida, pero los recuentos de sus hijos y algunos vecinos corroboraron los abusos. Una de las maneras en las que se manifestaba este abuso era a través de un juego retorcido en el que Pirrete ponía a sus hijos, usando botas pesadas de los que tienen metal en la punta, a patearse unas espinillas unos a otros. Ah, qué entretenido, güey. No mames. Yo todo pendejo niño leyendo. Podría estar pateando gente y estaba leyendo. Pero los ponía a patearse entre ellos, ¿no? Como castigo. Como castigo, sí. Roch era un niño extrovertido y con pasión por el aprendizaje. También fue descrito como muy inteligente y autodidacta. A pesar de esa buena relación con la enseñanza, la escuela en su pequeño pueblo solo llegaba hasta séptimo grado. Y una vez concluidos ahí los estudios, Roch no buscó formación superior a Estado. ¿Para qué? Ya, se le acabó. ¿Qué necesidad? Ajá. Siete grados. ¿Está bien? Sí, sí. Ya llegó a séptimo grado. Pirrete formaba parte de una organización religiosa ultraconservadora llamada Las Boinas Blancas. Y como parte de sus responsabilidades, Roch debía ir de puerta en puerta haciendo proselitismo para la organización. Es muy parecido a los testigos de Geomago. A Roch esta labor le parecía humillante. Sin embargo, es probablemente de esta época de donde adquirió la facilidad para hablar y grandes dotes de convencimiento que lo convertirían en uno de los líderes de culto más sanguinarios de la historia. Ay, cabrón. Porque sí, si te aprendes a decirle bullshit a alguien a las 10 de la mañana en un domingo, se te va a quitar la pena. Verbo mata carita. Y en este caso a varias personas. A varias personas para las caritas. De igual manera, este es el momento en el que Roch le toma cierto resentimiento a la fe católica. De adolescente, Roch era un joven carismático con muchos éxitos con las chicas. Era un líder natural que se pasaba mejor en grupos grandes donde podía destacar. Le encantaba siempre ser como el centro de atención. Era el estereotipo de líder de culto en potencia. En 1966. Güey, no tuvimos que decirle nada, güey. Yes. Comedia física. Me gustaba la magia. Me gustaba la magia. Tenía corgi. En 1967 se casó por primera vez con una chica llamada Francine, que tenía 17 años al día de la boda. Tuvieron dos hijos de inmediato. Este es el momento más normal de la vida de Roch. Era padre de familia, se dedicaba a la carpintería y la evanistería. Tenía una casa y una esposa. No mames, todos dirían que tiene todo, güey, ¿no? Sí. Qué bonito la carpintería, güey. Sí, evanista. Deja tú. O sea, está todavía así de wow. Ajá, sí, ya. Es otro nivel. Ajá. Qué mal. Maestría. Es maestría de carpintero, ¿no? Sí, mudo. En este momento, Roch pudo decidir mantener esta vida promedio, pero no lo hizo y su caída hacia la locura comenzó con el deterioro de su salud física. Roch tenía un dolor abdominal severo. Pasó por todo un carrusel de doctores y tratamientos. A pesar de ser diagnosticado con úlceras estomacales, nunca encontraron una verdadera razón. Ok. Tuvo que someterse a varias cirugías mayores con el propósito de tratar las úlceras con repercusiones dolorosísimas y que no salieron del todo bien. Entonces Roch adquirió síndrome de dumping, que consiste en los efectos secundarios de que la comida pase con demasiada rapidez por el estómago. Y esto te va a dar diarrea, náusea y mareo después de comer. Ah, qué culero. Sí. O sea, te comes y todavía está bien digerida y ya... O mi popis crónica. Ajá, sí. Yo creo que le hacía falta tantito nopal, ¿no? Así como que la babita de nopal. O metamosil. Ajá. Ándale también. Para no comer nopal. Oye, el nopal es chido. A mí también me gusta el nopal, pero Joe no. Yo sé. No es que no me guste. Le podías poner tortilla. Creo que el nopal es una forma buena de trasladar sabor. El nopal en sí, el sabor es... Con carne de puerco y chile colorado. Ah, que estás comiendo carne de puerco y chile colorado. A mí sí me gusta asado. También, sí, asadito, ¿no? Asado con aceite de oliva. Así está rico. Pues la falta de su tratamiento lo llevó a desconfiar sistemáticamente de los profesionales de la salud y a obsesionarse con la literatura médica. Esta obsesión se manifestaría de las maneras más terribles una vez que tuviera acceso a gente manipulable. Pero ya llegaré a eso. Ok. El dolor crónico de las cirugías lo llevó a refugiarse en el alcohol para lidiar con sus molestias. Entonces, su vida fue una espiral descendente de en ese momento en adelante. Hasta ahí va todo normal. Tiene como 20 años apenas, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Ah, no mames. Yo pensé que estaba más rojo. No, güey. Se casó a las 17, tuvo dos hijos en chinga, uno tras otro, güey. No, pendejo. No, mames. El estrés de la enfermedad lo convirtió en una persona con problemas de ira que con frecuencia se desquitaba con su esposa y además tenía problemas financieros debido a que su salud no le permitía trabajar. Entonces, luego empezó un amorío con otra mujer y terminó por perder a Francine, quien lo dejó luego, luego y se llevó. Está bien. A los chavos. Pues Roach estaba, y también es culpa de Roach porque era súper así el mujeriego, soy lo mejor del mundo. Entonces, el amorío fue más un pedo de su ego. Ajá, de mira, con todo y un ser hasta de puedo. Exacto. El todas mías, ¿no? Sí. Roach estaba al final de sus 20, en su segundo matrimonio. Se casó con esta mujer con la que engañó a Francine y sin un rumbo fijo en la vida. Es aquí donde se une a la iglesia adventista del séptimo día. Ah, mira. Como parece hacerlo con todo, Roach se obsesionó esta vez con la nueva religión y con enseñarse a sí mismo el viejo testamento. Particularmente le interesaba la masculinidad bíblica y admiraba los roles de género planteados por el texto religioso. Fue ahí, porque los adventistas son muy del Antiguo Testamento y es donde dijo, mira, aquí dice que los hombres primero y las mujeres se tienen que estar calladas y son para servir y como que algo hizo clic ahí en su cabeza. Los adventistas predican un estilo de vida particular y que tiene mucho que ver con mantenerse saludables. Entonces, Roach se tomó a pecho esta doctrina y dejó por completo el alcohol. Pronto su personalidad extrovertida lo llevó a predicar para su nueva fe con mucho éxito. Su ego se disparó en ese momento. Había tanta gente escuchándolo que le causó una sensación adictiva. Se dio cuenta de que lo que más le gustaba era tener el poder sobre los demás. Hacer stand-up. Lo que se era admirado, más allá de cómo se admira a un hombre, él comenzó a querer que lo admiraran como un dios. A la madre. Un dios que tiene úlceras. Dormir al lado izquierdo, va a sentir tanto dolor. Río, pan. Río, pan. Para este punto, su relación con la iglesia adventista del séptimo día ya no era tan cercana. La gente se reunía para oírlo predicar a él, independientemente de si sus palabras se alineaban o no con la doctrina original de la iglesia. Y esto empezó a causar un rompimiento. Se agarró sus fans. Sí, se los llevó así de, yo me voy a hacer mi propia iglesia con Mujerzuelas y Blackjack. Literal. El quiebre definitivo, al menos en la mente de Tyrol, ocurrió cuando en su retiro de la iglesia, mientras tenía una caminata solitaria en el bosque, Dios habló con él. Ah, claro. Se le apareció a Roach. O al menos eso es lo que dijo cuando regresó con los demás creyentes. Qué molesto, Dios. Ah, güey, siempre que alguien va a caminar, espérate, güey, tienes un momento. O sea, ¿por qué, güey? También este güey va a tirarse la roca, allá en la roca, hasta más arriba. Simón y llega. Le enciende el baño, güey. Se le prende el arbusto. Y le dicta reglas, cabrón. Trae cincel. No, lo deja ahí abajo. Uh, compadre. Uy, güey. O sea, ¿cómo le haces? Si eres Dios, no me puedes traer uno. No, no. Es que trabajo de maneras misteriosas, güey. Le da un cincel, pero con una cadenita, ¿no? Para que no se lo lleve, güey. Es que el Moisés, uno de sus mandamientos, lo rompió con el cincel. Se lo llevó. Y aparte, siempre se les aparece en lugares donde no hay testigos. Curioso, ¿verdad? Sí. Muy, muy curioso. Pero bueno, Dios trabaja de maneras misteriosas. Pues Roach les dijo, ya cuando regresó, que Dios le había comunicado la fecha exacta del fin del mundo. Ah, ya la cagó. Empezamos mal. Yes. Empezó mal. Que él era un mensajero directo de la voluntad de Dios y que le habría, le había dado el don de curar a los enfermos. Ah, güey. Ok. Como el señor Villagi. Estas declaraciones no fueron bien vistas por los adventistas, güey, porque no son mormones, que rápidamente lo eliminaron de sus filas y dejaron de respaldarlo. Esto quizás lo envalentonó aún más, ya que habría amasado para este entonces a sus propios seguidores y ahora que lo corrieron no dependía de esa iglesia como piso moral en sus prácticas religiosas y dijo, ¿sabes qué? Yo hago mi propio club. Me llevo mi crucecita y mi Biblia y me voy a jugar yo solo. Pues Roach podía hacer y decir lo que quisiera sin ningún texto en particular que guiara o justificara lo que predecía de sus seguidores porque él ya era la palabra o la boca de Dios. Ya era. Como la boca de Sauron. Ya era religión, pero con impro. Sí, era salvo. Sí, y además Dios me dijo que todos ustedes me tienen que dar dinero. Ajá, y él. El queso va con todo, el queso va con todo. Nunca, nunca es demasiado queso, tampoco. Como que iba tentando ver hasta dónde llegaban los seguidores. Como que me gustaría tener un pedazo de tu dedo y lo aquí está. Ah, ok, se me hace que me gustaría que mataran a aquel güey y lo matan. Así es. Qué bonito. Para el obedecido. Era una libertad nueva que traería consigo consecuencias terribles para los que decidieron seguir a quienes pensaron en un hombre elevado y espiritual. A mediados de los 70, Roach se había convencido a sí mismo y a un puñado más de personas de que él estaba en la tierra para salvar al mundo del mal. Un puñado más de puñetas. Perfectamente bien descrito. Y a enfrentarse al venidero apocalipsis que, gracias a sus visiones, había cometido el error de todos los cultistas. Ponerle fecha. Su fecha era en febrero de 1979. Se iba a acabar el mundo. Febrero del 79. Ajá. De algún día en específico no nos dijo, ah, febrero. Febrero. Ah, febrero. Ajá, todo febrero. Ah, perdón, sabes que se me olvidó que no era año bisiesto. Sí, 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 güey, a huevo. A lo mejor el primero de marzo, güey. Tal vez. Bastante. Ya más para improvisar, güey. Yo tuve un profe que tenía ocho años, porque cumplía. ¿En el año bisiesto? Sí, no tenía ocho años el güey. Pues su meta ahora era crear una comuna de librepensadores que pudieran oír sus sermones, vivir en aquella, este, aquel lugar más sencillo donde estuvieran todos libres de pecado y pudieran verdaderamente vivir como Dios manda, güey. Así que en 1977, el grupo que consistía de nueve mujeres, cuatro hombres y cuatro niños, entre las mujeres estaba Giselle, su segunda esposa, que le decían mami. Mami. Él era papi y ella era mami. Suena medio creepy. Sí, güey, pinches. Era papi. Hey, papi. ¿Puedo ir a hablar con Dios, papi? Nomás tú hablas con Dios, papi. Perdón, papi. Ya no te va a molestar, papi. No, pero te voy a presentar al Espíritu Santo, este pájaro. La comuna se estableció en St. Houges, región de Quebec. 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 En medio del bosque espeso, donde estaban lejos de los ojos de quienes no entenderían sus prácticas. El grupo nombró la colina donde se asentaron Eternal Mountain. O la montaña eterna. Casi de inmediato los problemas comenzaron. Roach decidió que el mejor curso de acción era que todos los que ya estaban casados y estaban ahí ya no estaban casados y él se iba a casar con las nueve mujeres del grupo y formaría un harem con el que pudiera expandir su séquito con gente que naciera dentro de las creencias. ¿Séquito lo dejaron? Se lo andaba lonchando. El Roach se la loncha. Pero es justo lo que tú decías. La primera regla es que ya nadie está casado y nomás puede estar casado conmigo y nomás puede tener sexo conmigo. Y habían unos que seguían siendo pareja pero no podían tener sexo entre ellos. Y fue empujando las reglas hasta que llegó eso. Y los señores van a rascar los huevitos así. No mames, qué chido. Pues en el tiempo que... Que te rascan el huevito, no mandarle a la gente. Pues en el curso de todo este desmadre, Roach concibió al menos 20 niños con sus ahora nueve matrimonios. Se traía fugas, güey. Pero si usted usó la técnica de toda religión que empieza, que es... No puñetearte esta que vas a... No. Tiene un chingo de niños para adoctrinarlos. ¿Por qué crees que inventaron la iglesia eso de no más puedes tener sexo para procrear y tener todos los que te manden dioses? Porque cuando no eran nadie y competían contra otras religiones, necesitaban más gente que creyera. Sí, necesitaban crear a sus propias víctimas. Ajá. No, es como matadero. El nombre del culto nació en esta época temprana también. Roach verdaderamente tenía vocación de sultán y le gustaba sentarse a ver mientras todos trabajaban arduamente construyendo todo lo necesario para mantener la comuna. Porque aparte de cuando iba a ser algo de decir ay no, me duele la panza. Cuídense que me duele la panza. Entonces decían sí, papi. Mientras veía a sus seguidores haciendo un arduo a labor manual, se le ocurrió que parecían hormigas trabajadoras. Y entonces decidió llamarlos The Ant Hill Kids. Y pues son los niños del hormiguero. Roach le pidió a todos que usaran batas iguales, que cambiaran sus nombres de toda la vida por nombres bíblicos y que a él lo llamaran Moisés. Ay, el Moisés. El Moá. Pues es francés, ¿no? Moá. Moisés. 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 A pesar de las prácticas cuestionables que ya estaban ocurriendo, el abuso aún no había comenzado siquiera. El detonante de la radicalización del culto ocurrió cuando en febrero de 1979 pues pasó sin pena ni gloria. Pero sobre todo sin apocalipsis. Roach se justificó diciendo que había cometido un error entre el calendario israelita y el cristiano. Sí, me equivoqué. No era 1979, era 1984. Sí. ¿Volvió a poner fecha? No, ya no. Ah, ok. No, es que es difícil de interpretar los mensajes de Dios apocalípticos. Véalo, o sea, dice el águila saldrá del mar. Eso es como 1700 o 1900 o puede ser después de Jimi Hendrix, ¿no? O sea, es difícil. Sí, A ustedes siete, vengan a coger conmigo mientras descifro la apocalipsis. Así es como la estuve. Este error fue un gatillo en el estado mental de por sí inestable ya de Roach, quien no solo había vuelto a beber ahora que no tenía que seguir las creencias adventistas. Ah, claro, ya no era por su salud, era nomás porque puedo. Se había convertido en un absoluto alcohólico con severos problemas de ira, que además estaba seguro que podía curar a cualquiera de sus acolitos, así de cualquier molestia. Después de que no hay el apocalipsis, lo empiezan a cuestionar, empieza a pistear más. Empezaba a sobar, así sana, sana, acolito de rana. Ya, todo bien. Llegaba así los niños, oye papi, ¿tú por qué todavía no te has curado tu estomaguito? Llévense a ese niño a la coña de atrás. Ok, papi. Si bien nunca fue un culto grande, durante este tiempo se unieron más personas a la comuna y tenía siempre un tamaño saludable, ya que el encanto de Roach era irresistible para los recién llegados. Se empezó a llenar también de mucha gente que no tenía casa, que tenían problemas mentales, que nomás estaban perdidos y ahí pues tenías dónde dormir y que tenían comida. Los miembros del culto no podían hablar entre sí sin el permiso Roach. Ok. Lo que les contaba que estaban casados no podían tener sexo entre sí y por supuesto no podían cuestionar absolutamente nada de lo que dijera el líder. Pues cuestionarlo a él era cuestionar a Dios. Este estado de paranoia comenzó a permear la comuna. Entonces Roach con frecuencia acusaba a gente al azar de ser detractores y aseguraba que Dios se lo había comunicado y luego los mandaba a castigar y siempre los tenía uno contra el otro. Ponte estas botas y me dijo Dios que andabas diciendo pendejadas de aquel güey patense. Patense. Es que te pones a pensar hacer eso cuando lo castigaban así de niño era castigo doble porque una vez te están pegando y el otro tu hermano no te quería pegar y te están diciendo que tu hermano te pegue. Sí está bien psicológicamente fact up. Sí, y luego aunque quisieran dar la patada despacito esas madres duelen chingo güey. Sí. Y lo van a regañar por no patear bien a su hermano también. A ver güey si no pateas bien te van a agarrar patas a ti. Como nada es un chota güey hizo que un compa a mí me pusiera un cachetadón pero pues mi compa me lo dio acá calmadillo y el chota no, no, no hácelo bien si no te mentiramos a ti. Y lo dio acá como que me lo dio y luego le hice acá como ah y luego que te digo el chota así sí, ahora dale una nueva. En casa. Agárate, compa. Pues eran federicos güey. Eran federales. Eran federicos y le dije a mi compa es que le dije a mi compa eh güey dile que tal patrulla me va a llevar a ¿a dónde me va a llevar? Le dije y le dije ah vas a ser chismoso dale un cachetadón antes de que te vayas le dijo acá. Pero pues era el tiempo en el que los federales andan desapareciendo gente aquí en Juárez güey. Y up qué miedo. Y en todos lados. Ah digo este que vinieron a hacer un trabajo muy bonito aquí en Ciudad de Juárez güey. Si no va a venir la Guardia Nacional a hacer la peor. Pues para mantener la comuna se dedicaban a vender repostería y si no traían la cantidad de dinero apropiada también recibían castigos. Entonces hacían pastelillos ajá los iban a vender y los iban a vender de puerta a puerta ajá y luego llegaban una forma de tener dinero. Ok. Y si no llegaban con todo vendido te regañaban. Golpes. Aquí todavía eran humillaciones y golpes ahorita va a llegar a lo que estuvo verdaderamente hardcore. Todavía no llegamos a lo hardcore. O sea eso está tranqui. Sí ahorita está tranqui güey. Era puro bullying. Es una comuna de hippies ajá con un líder acá este abusador sexual. No falta que se convierta en pichis. El señor Burns con su casino güey. Sí. Pues la intensidad del abuso aumentó de forma rápida y terrible. Era una muestra del control mental que tenía Roach sobre sus seguidores que se nota que muchas veces como que estaba probando qué tanto hasta qué nivel podía llegar y salirse con la suya. La lista de castigos incluía más no se limitaba especialmente cuando llegaban sin repostería y todo eso a golpes con un martillo. Con un sledgehammer de los con los que rompes con un marro un marro en el muslo. No seas cabrón güey. Golpes con un cinturón ser suspendido del techo ser depilado. Sí, ya no puedes ir al techo. Pero papi, ahí es donde vio las palomas. Yo dije no, no puedes ir. Mis palomas, papi. ¿Quién las va a alimentar, papi? Golpes con un cinturón. Pero los colgaban boca abajo o... Del pulgar. O sea, ¿normal o hacia abajo? Normal. Normal. Pero acuérdate que es Canadá, entonces hay nieve y frío. Ajá. ¿Y desnudos también? Ahorita llevas. Golpes con un cinturón. Ser depilados de cada vello del cuerpo con pinzas pelo por pelo, empezando por el pelo púbico. Ay, güey, ese siento que... ¿No te han hecho una depilación así con cera? No. Deja que te agarren una de esas y ahora imagínate eso, pero uno por uno. Ajá. Cagarles encima. Ok. Ah, pero qué pedo, ¿no? Ajá. Y aislamiento general del resto del grupo y de la sociedad fuera de la comuna. O sea, te mandaban así como que ahora te vas al bosque y ahí te tienes que quedar días. O te ibas a la choza ahí fea que tenían a un lado. Sí. Porque obviamente todos vendían así, vivían en chocitas, menos este Roach que le estaban construyendo su cabaña de sultán donde tenía su haremu. Pues Roach también tenía un agudo sentido de la competencia. Y celebraba torneos, entre comillas, en donde dos miembros tenían que pelear cuerpo a cuerpo en el lodo. ¿Tiene su propio Fight Club? Sí. Donde él no participaba. No. Él estaba como Jabba de Hatt, no vas a cinco, nueve esposas. Mucho del abuso estaba delegado también a los miembros de la comuna, cumpliendo un doble propósito. Castigaba directamente a la persona violentada y generaba discordia y culpa en el perpetrador. Que tú decías. Es doble castigo. Pues en noviembre del 78, cuando sucedió la masacre de Jonestown, Roach estuvo muy pendiente de las noticias. Incluso dijo que él había predicho la tragedia un año antes. Tristemente, nadie estuvo ahí para escucharlo. Nadie lo escuchó, ¿no? Pero él decía que la predijo. Es que si predices una catástrofe en la mitad del bosque y nadie te escucha. Lo predijiste. Y obviamente esto era falso, pero lo que sí sucedió por lo de Jonestown... Jonestown, ¿no? Que hijo, no mames. Yo apenas tengo 20 güeyes. Ese güey tiene 900. Esa es su propia isla. Empiezan a escarbar alrededor. Necesito que esto sea una isla. Ah, huevo, tomando notas. No era un tutorial, güey. Sí, era fan de Jim Jones. Pero lo que sí sucedió con lo de Jim Jones, güey, es que los cultos Doomsday o los cultos del final de los tiempos se convirtieron en algo conocido, güey. Sí, güey. O sea, Jim Jones fue el que lo puso ya en la cabeza de todos los que existen estos cultos suicidas o de Doomsday. Y entonces los familiares que estuvieron, que muchos familiares estaban chingando con las autoridades de que fueran... Fueron así como que, güey, no más. Y ahora con lo de Jim Jones, ahora sí la policía dijo ok, vamos a ir a checar, ¿no? Como que... Ay, como chingan. Vamos a ver dónde está su hijo. Y pues fueron hasta ahorita y la autoridad no tenía pruebas de que estuviese sucediendo algo ilegal en el culto. Pero aún así, Roach fue voluntariamente a declararlo. Entonces llegaron a hablar y dijo, yo voy y me declaro que aquí no está pasando nada malo, oficio. Les dijo que no era un culto y que de hecho él no era el líder, que todo era una democracia y que, y cito, vivían en paz y sin promiscuidad. Si no, yo no estoy en un culto, además yo ni el líder soy, ni úlceras tengo. Ni úlceras, ni cogemos, ni nueve esposas. Ni me he cagado a nadie. No fue con pinzas, no fue uno por uno, fueron todos al mismo tiempo. Con miel de maple, miel de maple, y luego un trapito y boom, se va todo el pelo. Señor, nomás le preguntamos su nombre. Después de una evaluación psicológica, lo declararon mentalmente sano. Aún así, los policías sabían que Roach no estaba del todo bien de la cabeza, pero el no estar del todo bien de la cabeza no es ilegal, así que lo dejaron ir. No les quedó de otra. Aquí por primera, la policía sí estaba así como algo raro hasta aquí, pero los psicólogos dicen que está bien. Estás todo pendejo, pero eso no es un crimen. Pero estamos a estar vigilando a ver si por pendejo no cometes uno. Cuando regresó con su culto, escribí y culo, güey. Regresó con su culo en la mano. Yo pensé en Giselle, güey. Su culito, güey, su culito, su morrita, güey. Era una de mucho. ¿Me ami? Regresó con su culto, las cosas empeoraron, güey. Después de esta entrevista, bueno, la declaración. Comenzó a prostituir a uno de sus miembros, a Gabriel, a un abarrotero para conseguir comida. Porque no. Sí, entonces le mandaba a Gabriel al güey que vendía borrotes y luego ya. Ok. Luego, su alcoholismo se elevó, güey. Que había empezado que se ponía pedo con el vino de comunión, güey. O sea, me lo estaba dando en el discurso, se estaba poniendo pedo. Son las mejores pedas, güey. No, güey. Y una vez una vez compramos el vino de consagrada sangre de Cristo, porque cuesta bien barato, como 50 pesos. pues por eso lo compran los padres. Pero estábamos en prepa y compramos vino porque era nuestro jueves cultural, le llamamos. Cada quien llevaba un tema y el chiste era puro vino y hablar de algún tema. Suena terrible. ¿Por qué no terminaron una pelota con drinking games? ¿Por qué no se iban a una pincha sequía, güey, a pistear como niños normal? ¿Por qué te ibas al Pepe's, güey? Ahí se los dejaban a la pinche Dungeons & Dragons y hablando de tácticas de Golden Eye, güey. Ven, güey. Compramos ese vino y creo que ahí es donde conocí la cruda, güey. Aparte que sabía horrible, güey. Con la vez que cuatro adultos nos pusimos pedos con una botella de vino blanco en Nuevo México, ¿te acuerdas? La fuera altura. Sí, fue la en la química. No subimos ni verga. Íbamos a un Airbnb y nos dieron una botella de cortesía. Íbamos a Gaby, a Tania y yo. Cada quien se tomó. Es una botella y vino entre cuatro personas, pero ya nadie podía pronunciar algo. ¿Qué, güey? Tú estás así de... ¿Qué, cabrón? Sí, güey. Nos puso bien pendejos. Man Malaney. Yo quiero... ¿Qué fue la altura? Pues le dijo que empezaba... Se ponía el pedo con el vino de comunión. Luego empezó a dar las misas ya con cerveza porque hacían su propia cerveza artesanal, güey. Ah, claro. No tenían para comer, pero tenían para chela. Sí, güey. Y finalmente, coñac, güey. Nunca faltaba el coñac. Ay, güey. Y luego todos los esposos llevaban un tema cultural, güey. Esto ocasionaba que hablar inconsistencia de borracho por horas, güey. O sea, sus discursos duraban horas, güey. Ah, güey. Y si alguien se queda... Se desmayaba a alguien, ¿no? Acá le salía sangre en la nariz. Bueno, no reza la bandera, ¿no? Si alguien se queda dormido durante sus cursos, que era común, güey, los despertaba con un palo, güey, que tenía, que era como un mini bat. Y siempre lo cargaban. Estaba con una mano en el coñac y la otra el palo y él se dormía. Pero reza. Sí, sí, sí. Era para que les doliera. En una ocasión, güey, una de sus esposas, Maurice Garnier, quien estaba embarazada, se comió dos hot cakes de más. Ah, pendeja, güey. Ay, güey, no puede ser. Vos saben que es uno nomás, güey. La comida está racionada. Está embarazada, güey. Ah, pues si puede comer dos, entonces está bien. Pues se comió dos de más. Esto ocasionó que Roach le diera un puñetazo tan fuerte que le rompió dos costillas. No mames. O sea, fue pinche falcon poncho, güey. ¿Y el bebé sin? No, el bebé sin estuvo en las costillas. Otro castigo favorito del líder y que empezó a hacer, ya que ahora le empezó a valer un perra, era desnudar a quien desobedeciera y los mandaba unas horas a quedarse parados en la nieve. Ay, cabrón. Y esto incluye niños. Lo peor es que nadie se defendía ni decía nada, güey. Porque son canadienses y son demasiado amables, güey. Le decían gracias. Recuerda, te voy a traer a la nieve. Gracias, papi. Gracias, padre, papi. Ya perdí mis dedos, papi. Ya no me queda. Siete más y me quedo sin dedos, papi. Gracias. Pinche, yo te fuiste el más leve, el más hardcore, ¿no? Pinche, es que nunca has visto cuando le ponen palazo a alguien o a un batazo, güey. Sí. Se hincha madre, güey. En corto, güey. Se salen bolas, güey. Sí, los chipotos están impresionados. Sí, pero yo tenía un primo. Tengo un primo que tenía suerte de Donald Duck. Le pasan las cosas más de caricatura del mundo. Eugene. Ya he visto. Una vez estamos jugando con monos de peluche y le pegó a la lámpara y se cayó una bola de cristal de la lámpara y le cayó una cabeza y se escalabró. Sí, una vez se resbaló y atravesó una puerta de vidrio y casi se corta la femora. Y con él he visto los chipotos lo rápido que se hacen. Es que es un chinga, güey. Si apenas pega el bat, güey, ya se inflama. Se inflama, güey. Cómo cabe tanto líquido adentro. Pues había visto. ¿Qué? Pues les decía que nadie quería estar en contra de Roach porque era como ir en contra de Dios. O sea, el nivel de lavado de cerebro era tan extremo que incluso se disculpaban con su líder por cosas. O sea, cuando los pegaban o así, como dices tú, como canadiense, pero incluso por cosas que no tendrían que, güey, echándose la culpa de algo tan mundano como la forma en que mastican. Un ejemplo de esto viene en una carta que le escribió Francine Laflame o Olga, Ogla, porque se cambiaron de nombre. Ahora es Ogla, a Roach. Ahí les va, en la carta le dice, y cito, te escribo sobre lo que dijiste de la nutrición. Es cierto que como a mordiditas, a nibble, una falta condenable que nunca más volveré a repetir. La idea de ingerir una cantidad tan grande de comida en tan poco tiempo me desanima, aunque trabaje todo el día al aire libre sin comer. Te pido que me perdones. Es esta falla la que causa mi gordura. No quiero ser una sirviente gorda y regordete. Eso es demasiado feo al lado del hombre que eres. No sé qué pensar sobre todo y el significado de mis acciones. Solo sé que no los repetiré y no hablo a la ligera. Deseo ser una verdadera servidora de ti, mi maestro. Alerta, vigorosa, con un espíritu claro y vivo y bien equilibrado para servirte en cada momento de mi vida. Tengo un largo camino que recorrer. Gracias, papi. Te amo. Ogla. Qué pedo. Si las tenía bien. Uy, estás compadre porque comía mordiditas despacio como para llenarse. Neta, yo también voy a adelgazar, güey, neta. Nada más espérenme, güey, a que empiece el año para mis propósitos estar chidote. Para que empiece el año y ya se va a acabar. O sea, al próximo día empiezo. Puedes empezar cuando quieras. Gracias, güey. Ahí hay hot cakes. Pero están contados, cabrón. No, puedes comer dos, cuatro, porque estás embarazado. No toca madera, pendejo. Pues como sucede en este tipo de cultos, ¿sí es porque tocas madera? No. Porque la madera... Es aislante de mala suerte, güey. Tiene el mismo sentido que tiene lo que vas a decir tú, güey. No. Los árboles tienen espíritus naturales, como fey y todo eso. Entonces, cuando dices algo así como que espero que no pase esto, si andan ahí, esos espíritus te escuchan y luego van y te chingan. Entonces, le pegabas a la madera para espantarlos y luego ya decías, no, espero que no me pase esto. El rato ya acabo de rezar, pero yo no escucharon y no te hacen travesuras. Ay, güey, pues que ojalá y no me toquen mi esperma para no abrazar a nadie. Así se hacen para hacer la gente, no es porque un espíritu fey No, o sea, que me los alboroten. Y ya voy yo a descargo allá, ¿no? O sea, tengo un hijo, güey, dice cómo funciona. ¿Sí? La dióloga es tu esposa, no tú. Ella me explicó todo el peso. Tu pipí va aquí. Pues como sucede en este tipo de cultos y con una violencia que solo iba en escalada, Roach cometería su primer asesinato. Todo comenzó cuando en noviembre de 1980 se unió al culto Guy Beer. Él se había sometido a un tratamiento por depresión en Leospitul Robert Gifford. El mismo hospital que había declarado a The Road mentalmente sano cuando le hicieron la revisión. Entonces Guy Beer aparte tenía un trastorno mental, pero llegó ahí y fue admitido a la comuna, pero con la condición de que tenía que vivir en una pequeña choza que la usaban como de para guardar trinques y así, que estaba alejada del resto de la comunidad. ¿Dónde tendría una estufa de leña? ¿24 cervezas artesanales? Claro. ¿Dos gallinas? ¿Un gallo? Ah, güey, sí, pues cómo. Y una comida al día. Esas eran sus pertenencias. Lo estaba viendo como Borre en San Luis cuando era estudiante, güey. Más que la chela no era artesanal, güey. No, pinche tonal. Y eran muchos gallos. Eran más gallos que gallinas. Cocas docas, chocomilazo, tropicales. Claro, güey. Me hace todo un pinche acá. Pues su trabajo principal era ayudar en la construcción de la nueva cabaña Roach, más cuidar otras cosas, pero también tenía que cuidar de los tres niños que estaban en la comuna, pero que no eran de Roach. Samuel Guigere, de dos años. Miriam Guigere, de cuatro. Guigere, 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 Guigere. Guigere, Guigere, Guigere. Así los hicieron. Y Simone Ouellet, de dos. Para este tiempo, Roach tenía ya tres hijos de tres diferentes madres, además de dos hijos de su matrimonio anterior. Pero, como sabían que Beer era mentalmente inestable, solo tenía permiso de, y cito, cuidar de los animales, o sea, de los que no eran los hijos de Roach. Ay, güey. Que así trataban a los otros niños que no habían nacido de Roach. Sí. Ahora bien. Si vas a cuidar a los animales, sí, que están las gallinas. No, no, no. A esos de allá. Ajá. Voy a echarles este balde de tortilla mojada, ¿no? Tortilla mojada. Sí, para que puedan masticar. Ajá. Ahora bien, hay dos versiones sobre lo que pasó esa fatídica noche en la que el culto cruzó la línea al asesinato. La versión oficial es la que dieron en la corte Tyrold, Guy Beer y la mayoría de los comuneros. Según esta versión, Samuel, estaba llorando esa noche y manteniendo despierto a Beer, quien perdió los estribos y comenzó a gritarle al niño que se callara. Así porque los niños animales vivían allá con el loquito en la cabaña. No mames. No mames. Es que no tenga que ver con un balde de agua hirviendo, por favor. No, no tiene que ver. Pues cuando esta técnica maternal de gritarle no funcionó. ¿Dónde están mis estribos? A ver, te estoy diciendo. Ya los perdí todos. Tomó al niño de dos años por la garganta y hundió su puño en la cara del niño cinco o seis veces. Al día siguiente, Roach descubrió lo que había sucedido y puso a Samuel bajo la custodia de Gabriel, que era la enfermera del grupo. porque le dijeron que era la enfermera del grupo. No era una enfermera de verdad. O sea, tenía dos profesiones mínimo esta mujer. Sí. Ahorita va a tener otra, güey. Espérate. Supuestamente, la enfermera Doris, la cabeza del bebé Samuel estaba dando vueltas sobre su cuello como que no la podía mantener y por alguna razón su pene se había hinchado. Así que el doctor Roach tomó un par de tijeras y después de esterilizarlas con alcohol, le atravesó el pene a Samuel para permitir que saliera la orina. O sea, él dijo, aquí está como hinchado por la orina, entonces le hizo un hoyo con tijera. A la mañana siguiente, Samuel fue encontrado muerto y es la versión aceptada por los tribunales. Es la que quedó oficialmente. Pero según el libro Savage Messiah de Paul Kaika y Rose Lever, que nos salió esto, Giselle cuenta una historia diferente. Según ella, la cara de Samuel sí estaba amagullada. O sea, sí es cierto que Beard golpeó al niño. Eso sí. Esto fue en la mañana el 24 de marzo. pero no le pasaba nada más. O sea, fuera que estaba madreado, estaba bien. Sin embargo, Roach, por alguna razón, decidió que el niño necesitaba ser circuncisado. ¿Qué? ¿En ese momento? En ese momento. Anda, siempre está pedo. Acuérdate que este es un vato alcohólico y nunca no está pedo. Sí, mira, tiene dos pitos, tenemos que circuncidarlo los dos. Ya. Listo. Ah, todavía el otro. Entonces, usó la solución de etanol del 94 por ciento para estilizar la navaja, que para hacer la circuncisión. Pero también agarró una pera de goma, con la que le echas para los mocos y la llenó del mismo etanol del 94 por ciento y se la echó en la boca al bebé como anestésico. Ay, güey. Y se especula que se murió por la... El fallito de alcohol. Sí, por intoxicación por alcohol, más la circuncisión. Probablemente no hubiera sobrevivido a ninguna de estas cosas. La noticia. Pues sea cual sea y ha sido la causa verdadera, un bebé había muerto a las manos de dos trogloditas y lo más triste es que cuando la madre del bebé, Maurice Grenier, se enteró, no dijo nada y simplemente se regresó a trabajar. Ah. Sí, ¿yo me da vuelta ya? Ah. Le escribió una carta así, perdón por haber tenido un hijo. Perdón, papi. No mames. Te voy a hacer otro hijo, papi. Entonces, Maurice se va y luego Roach incineró el cuerpo del pequeño que porque, y cito, si lo enterraban, los osos y pájaros se lo podrían comer. Y entonces, la vida de la comuna continuó como si nada. No, nadie sin moto, güey. No es que luego vienen los osos y se los comen y luego no se han visto los osos comer, pero comen con unas pinches morditas bien molestas. Y luego llegan los cuervos y hacen pruebas forenses y luego descubren que asesinamos un bebé y entonces mejor hay que incinerar la evidencia que diga al bebé. Esos ositos transparentes llenos de miel, ¿no? Sí, papi. Un gorrito. Pues durante seis meses después de esto todo continuó como si nada hubiese pasado. Hasta que una noche, mientras Roach estaba bien pedo, discutió con Beer por algo que ya nadie se acuerda. y fue ahí cuando decidió que Beer debía ser juzgado por su crimen de hace seis meses. Para el juicio puso a Jax Giggere, el padre del bebé, como juez. A su mano derecha, Giselle Mamie, sería la procuradora. Y Claude Ouellet, la defensa, güey. Le puso abogada defensora hasta eso. Además, puso a Gabrielle Mamie como la forense, güey. Ok. Ya pasó de de enfermera a forense. Y sus otras seis esposas. No, espérate. Giselle era mami. Gabriel era la que. Ah, perdón. Gabriel era la enfermera prostituta. Giselle era la. Doris. Gabriel era la forense, sí. Más bien ya hay forense y enfermero. Simón. Y puso a sus otras seis esposas restantes como jurado. Después de de tener el juicio y de una hora de de liberación, el veredicto fue unánime. No culpable por razones de insanidad. Ah, oye, es que resulta que el loco hizo una locura, güey. ¿Será porque está loco? A ver, pues si es un loco a cuidar niños que no cuida a nadie y no les dan de comer y los hacen caminar. Pero no son niños, son pinches animalillos. Es que tenemos acá y damos el desperdicio. Son unos bípedos chiquitos. Sí. Pero Roach está lloviendo, cabrón. No le gustó esa decisión. Así que decidió que iba a castrar a Beer. Ok. ¿Todo bien? Con el mismo navaja. Chido. Te digo como les dijo así como chida su decisión, pero están mal. Entonces convocó a todos. Así que digo que vamos a castrarlo. Y ahí sí votaron. Creo que nomás tres dijeron que no. Pero pues este o sea Beer no estaba de acuerdo con la decisión, obviamente. Pues creo que no, güey. Pero, pero sorpresivamente para que vean el nivel de abuso porque obviamente era una persona que estaba bien mentalmente. Roach lo convenció de que era lo mejor. Ya que si lo castraba le quitaría sus dolores de cabeza que tenía constantemente y que dejaría de masturbarse tanto. Pues ya no va a poder esa cabeza, güey. Y lo mejor de todo pasaría de ser un esclavo a un eunuco y esto era un paso para arriba en la jerarquía de la comuna, güey. Ajá. Y Beer dijo, ok. Ponte la camiseta, güey. Ándale, mira. Te quito la verga pero te voy a dar pizza, güey. Ya no te voy a dar la cabeza. Las cabezas. Pues no solo lo convenció, sino que le pidió a Beer que escribiera una carta de consentimiento y le dijo que no lo haría firmarlo a fuerzas. Tú fírmalo si quieres, Pacuat, ya no es esclavo, va a ser eunuco. Y estaba más arriba en el puesto. Yo que tú. Con eso te toca un hot cake extra. ¿Tú crees que tengo pito, güey? Un hot cake. Así el güey. ¿Tú crees que yo tengo verga, güey? No tengo, güey, tampoco. Y pues Beer lo firmó, güey. Roach hizo que Beer se acostara en la mesa de la cocina. Ahí está la foto de la cabaña de la cocina, güey. Mesa, si es una cabañita, güey. Este, mientras Gabriel buscaba los instrumentos médicos. ¿Cuáles instrumentos médicos? Están en la mitad del pinche bosque, güey. No tienen nada. ¿Estás listo? No. Una bandita para rasurar. Una hoja de afeitar. Se lo secaron. Una lupa. Para encontrárselo. Una lupa, güey. Un par de pinzas y el etanol, güey. Muy bien. Ok. O sea, lo van a castar como cabra al güey. Sí, literal. O sea, la liga arriba en los testículos y luego haces una incisión. Lo sacas por esa incisión y luego con la navaja los cortas y luego cosas. En sí, no es complicado. Si no estuvieras en medio de una comuna asquerosa donde no se bañan y no hay antibióticos y no hay nada de esto. No va a... Le están haciendo esto a alguien en contra de su voluntad. Pero... Ya firmó. La operación en sí fue indolora y los testículos se desecharon ceremonialmente en un Kleenex. Así lo sacaron Roach en un Kleenex. Bueno, pues si el producto a veces acaba ahí también puede... pongan los testículos en... Esos sí van en el bote de basura. Esos no se echan en su sado. Qué huevito que estás bebiendo. Pero, o sea, todo iba bien pero el escroto de Beer sangró durante una semana. Ok. Gabriel le daba una nueva compresa de agua salada cada 20 minutos y se aseguró de que ingiriera mucho hierro en su dieta para que se mejorara. O sea, nada de espinaca. Sí, man. Ok. Obviamente el Dr. Roach la había cagado de nuevo y las heridas de Beer hicieron necesario que lo llevaron al hospital. Infectó todo. A pesar de que tenían todos el acuerdo de mentir, se pusieron de acuerdo que iban a decir y la historia era de que a Beer lo había pisado un caballo en los huevos. Y por eso se le salieron. Pudo haber sido, güey, le mordió el caballo a los huevos. Se los arrancó y luego le cosió porque no tenía testículos. ¿Cómo le iban a explicar eso? Bueno, la idea era de... Oiga, es que... Fíjese que los dejé en la casa. No me los traje. No, esto es la película de Jackass Forever. No, sí, es que aquí en estos boxes canadienses anda el gran semental castrador. Ese animal está cabrón, te tumba ese caballo y te castra. Es un alce caballoso. Está cabrón el castrador. Obviamente no funcionó y no despistaron al personal médico. quien inmediatamente llamó a la policía. Pronto, la comuna fue cateada y la muerte del pequeño Samuel se descubrió. Y pues ya le habían echado ojo a estos baños. Sí, ya. Es aquí donde el reino de Tyrolt pudo haber terminado. Pero se acuerdan de... Homolca, ¿verdad? Claro. La justicia canadiense decidió que la muerte no era un asesinato, sino negligencia criminal. Y Roach sería condenado solo a 18 meses de prisión. Ok. Durante el tiempo que pasó encerrado, Roach mantuvo su poder en el culto casi intacto. Las esposas, de hecho, lo veían en las visitas conyugales y los demás miembros seguían las órdenes de la comuna como si él todavía estuviera ahí. Una vez liberado, así que qué huevos. De hecho, embarazó a varios home office. Uno del liberado decidió mover el culto del lugar y se estable porque dijo ya saben dónde vivimos y ahora se establecieron cerca de Burnt River en Ontario. Aquí se sostenían vendiendo mermeladas, jarabe de maple, obvio, pan y pescado ahumado. Es aquí donde el abuso anteriormente relatado alcanzaría límites ahora sí absurdos y terroríficos. Roach comenzó un estado de abuso sexual generalizado donde abusaba de todos. Que ahora eran 26 niños en la comuna. Porque varios cuando lo visitaban también embarazó todavía cultistas en la cárcel. O sea, llegaba a 26 niños y con frecuencia hacía que otros miembros de la comuna abusaran de los niños también o que se masturbaran enfrente de los niños para que aprendieran de sexo. Y por niños, estoy hablando de niños de 2, 3, 4 años. A pesar de ser un padre tan prolífico, Roach odiaba a los niños. odiaba más a los que no eran de él, pero odiaba a todos los niños y les imponía castigos igual de brutales que a los adultos. ¿Y no tenía ni un favorito? No, no, no le importaba, no. Los clavaba de la ropa a los árboles. Está chida, está chida. Espérate, hasta ahí va quien. No. Depende, es como juego. Si es un overolito, está chido. Sí se ve adorable. O sea, como castigo, no, güey. No, no, no. Como TikTok. Te voy a enseñar de física. Te voy a colgar un árbol acá. No, o sea, porque digo, nunca lo intenté, pero el pedo de pegar a tu compas así con tape, estaría chido, güey, pero eso ya es como, es mame entre compas, no es un adulto clavando un niño en un árbol. No, no más los clava del árbol, los clavaba y luego les aventaba piedras o cuchillos. What? Ajá. Prácticas y de cero. También los sostenía encima de las fogatas, o sea, agarraba al niño así de la pierna al revés. Inclusive hay una excedida donde agarró a dos y los puso hacia arriba de la fogata y le dijo a la mamá, ¿cuál quieres? Porque uno lo va a soltar. Y lo hacía nomás para que le encantaba ver cómo las mamás le lloraban y le imploraban que lo dejaran así, luego se cagaba la risa y los aventaba de los agapisteando. Ok. Ah, cabrón. Ajá. Este, también los exponía desnudos al frío del invierno y los aceptaba con un cinturón. O sea, ya el cinturón es lo de menos. Sí, creo que es lo más leve. Creo que no. Ajá. En una ocasión cuando Maurice Guineer osó contemplar la posibilidad de irse del culto, Roach obligó a su marido, Jax Guigueret, que le cortara uno de los dedos del pie a su esposa. ¿Qué the fuck? Dijo, corta lo que a su esposa. Y se lo cortó. Cuando este se negó, Roach comenzó a burlarse de él. Le dijo, Isito, ¿qué no tienes huevos? Si no lo haces tú. Le dijo, si no lo haces tú, yo le voy a cortar todos los dedos del pie. Y te va a quitar los huevos que te faltan. Jax tomó un hacha y le cortó el dedo chiquito del pie a su propia esposa. What the fuck? Ya. Luego, en 1987, Gabriel Lavallet dejó a su hijo recién nacido en la interperie, para protegerlo de la ira de Roach, quien estaba en medio de unos estallidos de agresión. ¿Cómo para salvarlo? Sí, así como entregarlo en el helicóptero en la guerra acá. Yes. Lamentablemente, el bebé murió de hipotermia. Pues sí, cabrón. Y esto propició otro roce con la ley. Me quedé pensando que está chido que te quiten el dedo chiquito el pie, así ya no te golpeas. Pero pierdes el equilibrio. A la madre. Pero con la cola te vas a equilibrar. No puedes bailar la macarena ni la lampada sin el dedo chiquito. A la madre. Entonces no lo voy a extrañar. ¿Y esta señora sí se estambalió? No, lo menos, espérate, le va a pasar más con esta señora aún. No, el dedo chiquito lo menos. La comuna fue cateada una vez más y 14 menores fueron retirados de la custodia de sus madres y puestos en la del estado. Aún así, el poderío de Roach no parecía sacudirse. Al contrario, quienes eran leales a él ahora eran más leales que nunca. Porque acuérdate que lo que hace un líder de culto es que dicen los malos son los de afuera. Entonces cuando llegan, llegaron, se llevaron a tus hijos. Se llevaron a tus hijos, exactamente. Les dije. Tú no sabes qué les vas a hacer. A mí me veías lo que les hacía, pero ellos no sabes qué les van a hacer. O sea, a lo mejor yo los clavaba en el árbol y los ponía encima de la fogata, pero lo hacía en tu presencia. ¿Eso quieres? Sí, güey, los van a ir a México y los van a obligar a hacer un ensayo de Don Quijote en primaria, güey. Tú sabes, güey. Yo estuve en esa pendejada, güey. Yo no sé por qué se huevan con esa mamá. No sé por qué no poner una lectura más light, chida, para que a la gente le guste leer, güey. ¿Quién pone el Quijote en primaria, güey? No. A muchos se les murió sus ganas de leer por estas cosas. Estoy seguro. Que pongan el principito, Edgar Allan Poe. Dale. Neil Gaiman. Pues el comienzo del fin para el culto fue el segundo asesinato cometido por Roach. En 1989, Solange Boylard, una seguidora que no era esposa de Thierry Rowe, padecía de dolor estomacal crónico y cometió el error de acercarse a Roach con esperanzas de que la curaran. Roach le proporcionó a Solange un enema de maleza y aceite de oliva, güey. Después, sí, desde ahí vamos mal. Sal y pimienta y arrojé, güey. Va para adentro y luego procedió a abrirle el abdomen con un cuchillo, cortar parte de los intestinos, güey. Y después, coserlos y regresarlos a la cavidad y cerrar la herida, güey. O sea, le amputó un pedazo de intestino, En la misma mesa cochina donde le amputaron los huevos a... A otro güey, ajá. Y como, o sea, ¿con qué finalidad? Pues porque dijo que los intestinos estaban malos, entonces le quitó el cepazo de tubería y soldó el... No hace cuenta. Con la finalidad de que hizo un pendejo y lo hizo borracho. Ah, mira. Ok. Y con etanol como anestesia, güey. Solange murió esa misma noche de sepsis, güey, cuando el contenido de sus intestinos se filtró a toda su cavidad abdominal. Pues sí, güey. Y ¿sabes lo horrible que va a ser una muerte? Así el dolor. Ah, lenta, güey. Es un dolor. Pues no contento con este... No es nada sepsis morir así, güey. Depende. Too sepsis for this roach. Too sepsis for this roach. I'm too sepsis here. Sí, su calzoncito rojo. Tengo sepsis en todo mi abdomen. Me cortaron el intestino. Nada sepsis. Eso está en culero, güey. Está... Pues no contento con este resultado. Un roach absolutamente ebrio de poder dijo que Dios le avisó que Solange estaba embarazada con un hijo suyo y que ahora era su deber resucitarla, güey. Ah, ok. Que aquí no acaba la historia de Solange a pesar de que se murió. No, ma... En lo que sería la ceremonia más depravada del culto hasta el momento, güey, roach desenterró su cuerpo. Solange había muerto unos días antes, dos, tres días antes. Le taladró un agujero en el cráneo y le indicó a sus seguidores masculinos que se masturbaran y eyacularan dentro de la trepanación. ¿Y si no le atinabas? Pues te lo... O sea, ¿no podías como echarle un vasito luego con un embudo o algo? O sea, tenía que ser directo. Yo creo que eso era libre. Ok. Libre. Yo no me adito que... Pero le quitas la diversión, El tatinarle está chingón. Creo que este capítulo habla un chico de bromas de pitos, güey. No va a ser tantos, güey. Hasta la verga. Por supuesto. ¿Qué pedo, güey? Sí, güey. Se pinche... Así no funciona el tiro al blanco. No. Se hidrataban con un vasito de jugo de piña, ¿no? Se van a la segunda ronda. Güey, es que esto es... Si has jugado Cult of the Lamb, así es. Tú escoges de que... Sí, ahora el canibalismo es parte del culto y todos... Y los convences de que comerse a los que se mueren. Sí, güey. Y así está este bando. Ahora vamos a resucitar a alguien. Todo el mundo, vengas en el hoyo del cráneo de... Güey, qué asco. ¿Cómo no? Alguien dice... ¿Sabes qué? Oye, yo... Esta no. Paso por esta, güey. Y cuando... O sea, lo desenterraba enfrente de todos. Lo taladraba enfrente de todos. Sí. Y les decías, ya, cagámonos. Ajá. Y ya era de... Y nadie decía así como que, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? No. No, no. Nadie ya no... Nadie tenía un momento de lucidez de... Ya, ya para ese punto ya está... O sea, en los finanzas malcomidos, ¿no es cierto? En el frío, güey. Malcomidos. O sea, no me imagino así el freeze frame de alguien con la mano en la verga así. Te imaginaras, te preguntaras cómo llegué aquí. Pues... Ay, no. Qué horrible, güey. ¿Qué? No funcionó. No funcionó, güey. Pero... Si Dios le dijo, ¿cómo? Se embalazó el cerebro. que hicieron qué, güey? ¿El qué? El atole que hicieron qué, ya ahí. O sea, él lo dejó. De hecho, ordenó a sus orilladores que la volvieran a enterrar en el bosque cercano. Pero no sin antes removerle una costilla, oye. Y la hizo un dije, güey, que le gustaba traer como collar, güey. Qué asco. Y se andaba con su... Este vato es así, pelón, pelo largo, la barbota, clásico gurú líder, güey. O sea, no es Jared Leto. Y ahora trae una costilla así colgando, que es de Solange, la mujer a la que todo mundo le eyacularon en el cerebro. What the fuck, güey? Pues después de este incidente, Gabriel Lavallée, quien ya estaba en la mira de Roach debido a la muerte del bebé, se quejó de un dolor de muelas, que terminó en la extracción forzosa realizada con pinzas eléctricas. Se lo taladró. Y ahora lo que se toque, lo muelas, güey. No está calcio. Le sacó ocho dientes, güey. Ocho. Le dolió a uno, le sacó ocho. Pues para que no le dolieran, güey. Eso hizo con varias personas, le sacaron dientes. Vale prevenimos. Sí. Sin anestesia. ¿Para qué? Así con el dolor te acerca a Dios, güey. Claro. Pues Gabriel sería clave para el fin de la tiranía de Roach, pero no sin antes sufrir uno de los incidentes más pinches bizarros. Cuando Gabriel dijo que le dolía un dedo, D. Rolt reaccionó. Hizo la misma. O sea, ya te duele uno, pues te corto todo. Le clavó la mano en la mesa de madera con un cuchillo de cacería. Ok. Así como Joker. Todo bien. Ella estuvo clavada alrededor de 15 minutos. Después de un tiempo, su brazo se puso azul y eso le dio la idea a Roach que la única forma de salvarla sería cortárselo. Claro, salvarla de lo que él mismo le provocó. Hay que cortárselo. Y es que ya me lo imagino neta, güey, así. Ebrio todo el tiempo con un cigarro y no sé por qué aventando humo a la gente, la ceniza en las heridas. No sé por qué me lo imagino ya todo el tiempo borracho. Era como la mamá de Arrested Development, pero en un culto, güey. Todo el tiempo con un vaso. Y es un milagro que Gabriel no cayera en shock y sufriera un infarto porque Roach lentamente comenzó a cortar a través de la carne, grasa y músculo hasta llegar al hueso justo arriba del codo. Cuando solo dejó el hueso, le dio un último golpe y le amputó el brazo. Y obviamente pasó por todos nervios. Ay, cabrón. Gabriel logró escapar después de la amputación. Ahí le amarraron y luego se peló y pidió un aventón a un hospital donde la verdad ahora sí ya no podía ser ocultado. Me pateó un caballo y me pateó un brazo para la chingada. Es que se acuerda del caballo que castraba. Pues ahora andan amputando partes. Tenga cuidado, güey. La policía de nuevo allanó la comuna esta vez por última vez. Los mismos miembros guiados por la culpa o el sentido de justicia o simplemente ya estaban hasta la madre, güey. Sí, en la chingues, cabrón. Llevaron a la policía a la tumba improvisada de Solancho. Ahora sí con tantas pruebas en su contra y ahora con un cadáver de un adulto que obviamente le había destripado. Roach Tirold fue finalmente condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado y otros cargos extras por asalto agravado. Se declaró culpable y fue enviado a prisión. En este momento la mayor parte del culto se disolvió. Sin embargo, el embrujo de Tirold era poderoso y seguía recibiendo visitas conyugales de algunas de sus esposas. No mames. Y todavía tuvo cuatro hijos extras, güey, mientras estaba en prisión después de todo lo que hizo. Pero que, o sea, que el güera tenía enorme o como que... Traía perlas. Tenía lengua bífida, güey. O sea, algo tenía... Es impresionante. Por eso me da tanto miedo ya lo dieron con su culto porque él sí está guapito. Yo caigo en su culto. Si viene y me invita. Me queda gordo. Sí, me queda gordo ese güey. Sí, güey, a mí también. Es morving time. No, güey. Desde 30 Seconds to March ya me quedé gordo. Claro, claro. Pero está guapito. Pero es que está guapito creepy, güey, ¿no? O sea, es como... Como el ping-pong de Tatiana, güey. Así que... Lo veía así, decía... Sí, es un vato, güey, pero está bien raro, güey. La única vez que me ha caído chida es en la película esta... Dallas Buyers Club. Sí, ma. También va. Verguísima esa pinche movie, güey. Pues, a final de cuentas, por suerte, todos fueron retirados de sus madres, de los bebés, perdón. O sea, todos los cuatro que tuvo, se los quitaron a las mamás. Ok. Así de... No, 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 no. Tú no estás apta para cuidar de un niño, güey. Y quedaron en custodia del Estado. Roach... Qué bueno, güey. ...falleció en el 2011 en la penitenciaría de Dorchester. ¡Ándele, pinche perro! Su compañera de celda lo apuñaló en el cuello con un shiv y no mostró arrepentimiento por ello. De hecho, cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo, pues este es el pendejo que abusaba de mujeres y de niños y que mató a varias mujeres, ¿no? Dijo, yo ya tengo cadena per pueta. ¿Qué me van a hacer? Sí, o sea, básicamente les dijo, lo hice porque ustedes no tuvieron los huevos para hacerlo. Exactamente. Y agarró los de este güey y se los puso. Pues en la corte salieron un sinfín de nuevos abusos y violencias cometidas por Tyrell. Es súper extensa, güey. Puede haber hecho un capítulo de dos partes, pero una parte hubiera sido nomás cubrir todos los abusos. Era un chingo. Oye, pero la persona que lo mató lo apuñaló o lo degolló. ¿Enterró un shiv? El shiv es cualquier cosa. Cualquier cosa que afilen en el cuello, güey. Sí, sí, lo apuñaló así en su celda. Ahora, ahora. Como en cárcel, güey. O sea, lo filerió. Quería escucharlo otra vez. Lo filerió en el cuello. Quería escucharlo. Pero para limitarla a incidentes concretos, estas cosas pasaban todo el día, güey. Todos los días, por años. Algunas cosas que reportaron sus víctimas ya a la hora de dar sus testimonios son haber sido obligados a dispararse entre ellos con una 22. O sea, tenían balas así que en la espalda, así. Romper sus propias piernas con martillos, comer heces y ratones muertos, sentarse en estufas prendidas, cortarse los dedos del pie con alicatas. Y hay un caso concreto de un hombre al que se le ató una liga al testículo, otro, güey. Y fue forzado a usarla todo el día. O sea, a Roach se le hizo funny porque estaba en pedo y le dijo, te voy a poner esta liga en los huevos y no te la puedes quitar, güey. La liga le cortó la circulación tanto que terminó gangrenándose en un testículo. Y básicamente se le cayó por sí solo. Y por caerse en el feo, o sea, Roach le tuvo que abrir el escroto y luego sacó así con sus dedos el testículo negro. Una pasota, güey. Y luego le cauterizó la herida con un fierro caliente, güey. Ay, güey. Con su fierro caliente. Sí. Y pues el nivel de abuso que estas personas sufrieron es indescriptible, güey. Y es impresionante que lo aguantaran. Pero como hemos visto en todos los casos de cultos que hemos platicado aquí, güey, esto es tristemente común cuando las personas son adoctrinadas a un mundo en donde su realidad se convierte en la que el líder dicta. Y hay factores que son necesarios para crear un cultista. O sea, y hay diferentes y hay diferentes formas. Cada quien cae por alguna razón o te seducen de alguna manera. siguen siendo víctimas. Todos los cultistas son víctimas. Lo que no queda duda es que cualquier organización coercitiva, aunque no llegue a estos extremos, sí está atentando contra la libertad de los individuos y afectando a todos los que los rodean. Por eso, si te dicen que dejes a tus amigos que traigas más miembros, que los de afuera están mal, que solo el líder tiene las respuestas, salte de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Amiguito. Ojo, mucho ojo. No me sale la voz de Chabelo. Quédate la que te fixen, Jajaja. Ay, ay, papi. Qué asco de persona. Es un hombre culero, güey, eh. Roach. Pero lo apuñalaron, ma, en el cuello repetidas veces. Lo filerearon acá. Car style. Qué bonito. No puedo creer que le he dicho a otros güeyes que eyacularan en el agujero que le trae un caber, güey. Yo sí puedo creer eso, güey. Lo que no puedo creer es que lo hayan hecho, güey. Ajá. O sea, este vato era un idiota, ebrio, trastornado, tenía pedos. Eso me lo esperaba de él. Lo que no puedo creer es que nadie dijo, neta, no, paso, no, paso. Güey, no se me está parando. Perdón. Como que no lo estoy sintiendo, güey. Bueno, pues, es uno de los más fuertes, la neta. Sí. Hasta está llorando el techo aquí en el set. Sí, está llorando el chino. Mi hombro. Ya tenemos goteras, ya vale, güey. Ah, sí, ahí está. Si no la vieron, empezó como la mitad del episodio. Creí que era algo. No, no quería ver gotas, güey, no. Tengo que agarrar mi manga. Oh, güey, tengo medio episodio con la gotera, güey, pero yo más, ¿cuál? No se mojó la alfombra, está nomás en mi camisa. No, no te puedes quitar de ahí hasta que haya llover. Se moja la alfombra, güey. Está lloviendo a madre aquí y en la ventana se ve el sol, así, cielo azul. Está pariendo la venada. Ajá. Está pariendo la venada. Pariendo la venada. Pues. Está pariendo la venada, pues. Sí. Pariendo la venada, que castra. Se iba a decir que nos siguieran, pero ya no sé. Oye, hablamos mucho de pitos, güey, me gusta. Este, pues estamos en todas las redes como robo de leyendas podcast, pero no, no, no somos un culto. No, no lo somos. No, pero sigan. A mí me siguen como ningún Eduardo. A mí como Mario López, Capi. A mí como el va diablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Capi. 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 No me quiero masturbar en el cadáver, Capi. Y eso fue el culto de The And. Hill Kids. Los niños del hormiguero. Qué horrible estuvo eso. Es horriblísimo. Pero qué bonito final para este animal. Creo que no se merecía. Para las hormigas. Ah, para las hormigas, güey, por qué? Shanking. El caca roush. Ajá. Lo que se merecía. Sí, la neta, sí. El caca roush. Hablando de cortar cosas, oigan, como buenos norteños, se nos ocurrió la gran idea de juntarnos con Holt Art Grill y hacer mercancía que va a estar por un tiempo limitado. Y esa mercancía es para que hagan sus carnes asadas. Sí, esto es con amor a todas las personas que siempre nos preguntan recetas, que nos preguntan cosas de la carnita asada en los videos. Pues van a poder tener sus delantales. Delantales de cuero, o sea, así chingones. para asador. Claro. Sus molcajetes, porque no puede faltar la salsa. Para la salsona. Pero molcajetes de verdad, o sea, nada de esos de nosotros. No, si es un señor molcajete, va a ser una salsa así para toda la comuna. Sí. Y más que nada, y lo más importante, cuchillos de buena calidad, mega aprobados. Por eso los escogimos para sus carnitas, cortar carne y que hagan sus propios videos y sus propias carnitas, porque es delicioso. Delicioso. Así es. O pueden cocinar lo que sea, pero en la neta, pues somos norteños y eso es lo que hacemos acá. Pero pueden checar todo eso ahí en la sección de tienda de lindas legendarias.com. Ahí están los links para comprarlos. También en las redes de Holtz Art Grill, que es H-O-L-T-Z Art Grill. Búsquenlo así en Instagram también y pueden encontrar fotos y todo lo demás. Recuerden que es tiempo limitado. Y si en Costco ya pusieron los arbolitos, es porque es tiempo de empezar a pensar en qué vas a regalar en Navidad. Pueden aprovechar. Si ya le gusta la Navidad, cuando es dinero, su bolsa ya. Cuando son cuchillos. Nunca es temprano para comprar cuchillos. De hecho, puede ser regalo Halloween. Un buen cuchillo. Pues usar para cortar carne o para guardarlo abajo de tu almohada. Para las salsitas o el molcajete. Es que es el extra. No acuérdense de molerle un chorro de arroz. Y si alguien te dice que la salsa no está chida, le puedes meter el molcajete en la cabeza si lo desmadras. No, si lo matas. Ajá. Sí, 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 pero se acomodó. Que nos esté pasando de verga, güey, que cagar la salsa a él entonces en vez de estar opinando. Así es. Y pues, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte. Y si no, de todas formas pícale a suscribirte, campanita.